¡SUSCRIBETE! de la cuadra Lasanes de por allá del compa Shui ellos van a jugar 300 yardas cuadra Harley, cuadra Lasanes allá con el compa Shui esos son los que siguen así vengan miedos señores a tu expecto yo el minero el vecino y compadre en tierras de Michoacán de allá al caballo, por favor compadre, ¿quién va a ganar? me estoy comiendo la alma nadie sabía que esa yerba era de clase y no a ganarle el patrano ya los señores me digan que esa la van a continuar los mejores caballos la congueta se ha medido ya le han querido ganar pero es que no se ha podido Dios que en esta rumbo acercan las enancas se han dormido ¡Gracias! ¡Gracias!